La tumba del encerro, Cristo, mi Cristo, Él al valle es vero, Cristo, el Señor. Cristo la tumba venció, y con la un poder resucitó, en su pueblo y en parte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Resucitó! De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con la un poder resucitó, en su pueblo y en parte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Resucitó! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Resucitó! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Resucitó! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Resucitó!